Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Friki Doctor en el que vamos a analizar el quinto episodio de la última temporada de Juego de Tronos, episodio llamado Las Campanas. ¡Sí amigos! Por mucha rabia que me diera, sonaron las campanas de Desembarco del Rey. Sonaron las campanas porque la ciudad de Desembarco del Rey se rinde ante el poder abrumador de Daenerys Targaryen montada en Drogon. Pero vamos a ver qué sucede en este episodio, qué ha pasado, porque de nuevo el fandom está tremendamente dividido. Están los defensores de este episodio y están aquellos que lo detestan. Parece no haber punto medio. ¿Y qué es lo que creo yo? Bueno, pues como he dicho en Twitter, este episodio tiene cosas buenas, es decir, este episodio no es un desastre, porque a fin de cuentas es un episodio muy entretenido. Es un episodio visualmente impactante. Es un episodio en el que hemos visto a Drogon más que nunca y todo eso está muy bien. Es un episodio que refleja hasta de manera poética los horrores de la guerra. Es un episodio dirigido por Miguel Sapoknik. Un episodio impecable desde el punto de vista técnico. Pero, pero, ¿por qué no es un episodio redondo? Bueno, pues por lo de siempre, por agujeros de guión que son impropios de guionistas profesionales, y por el maltrato a los arcos de ciertos personajes. Sí, 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 por el maltrato a los arcos de ciertos personajes. Y iremos profundizando poco a poco en cada personaje. De hecho, en realidad no sé muy bien cómo hacer este análisis, porque en realidad este capítulo tiene para analizar durante horas. Y como veis, la voz no me acompaña. Ayer tuve que interrumpir el directo que hice, porque la voz me fallaba del todo, y no sé cuánto me aguantará esta tarde, aunque voy súper medicado, voy tan medicado que meofluorescente, voy tan medicado que si me levanto a hacer pis de noche, simplemente tengo que encender la luz un segundito, porque ya la luz del chorro de la orina ilumina allí por donde voy. Y antes de empezar, un pequeño detalle y el correspondiente agachamiento de orejas ceremonial. Un pequeño detalle, y es apreciar la filtración que en su día nos proporcionó Javi Marcos. Porque sí, Javi Marcos fue el primero que dijo que en la ciudad de Desembarco del Rey iba a haber un gran incendio, y que en ese incendio la población de Desembarco del Rey iba a gritar la frase ¡Open the gates! Es decir, ¡Abrir las puertas! ¿Y qué es lo que pasó? Que yo interpreté esa información en otro contexto. Yo sabía que la ciudad se iba a quemar, con lo cual pensé que la población lo que quería hacer es salir. Salir de la ciudad. Pedían a gritos que se abrieran las puertas para poder escapar, y eso no fue así. ¿Qué querían hacer? Querían entrar en la fortaleza roja a refugiarse. Por tanto, interpreté por otra vía la información que había recibido. Intenté completar las piezas, pero mal. Así que... Agachamiento de orejas para todos vosotros. Efectivamente, dijeron, ¡Abrir las puertas! Pero no en ese contexto. Y ya os contaré qué pasa con esa filtración del juicio de Tyrion. Ya os contaré. Pero vayamos al capítulo, y en esta ocasión creo que lo voy a hacer analizando los arcos de los distintos personajes. Porque creo que es lo que más os interesa a todos con diferencia. Empecemos con Varys. Varys que pierde la vida en este capítulo y se cumple la profecía de Melisandre. Morirás en tierra extraña. Varys, el eunuco de Lys, que ha sido maestro de los susurros, acaba muriendo en este episodio. Y acaba muriendo porque es delatado por Tyrion. Delatado por su traición. El interés de Varys ahora mismo es que en el trono está Jon Nieve y Jon Snow. Él no cree que Daenerys sea la mejor candidata al trono. Y de hecho, de nuevo insiste en que Daenerys puede estar mal de la chaveta. Que Daenerys puede estar loquita del todo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues escribir una carta. Esta carta. ¿Y qué dice la carta? Pues que Daenerys Targaryen no es la última Targaryen que queda. Sino que Jon Nieve y Jon Snow, como es hijo legítimo de Rae Gariliana, también es Targaryen. Y que es el legítimo heredero al trono de hierro. Y quiere que se sepa en todo poniente. Porque sabe que la gente va a apoyar más a Jon que a Daenerys. Y, insiste, su compromiso es con el pueblo. Y al tener un compromiso con el pueblo, él quiere poner en el trono al mejor gobernante posible. Para que la gente no sufra. Y, ¿qué es lo que está haciendo también? Recopilar información con sus pajaritos. En concreto, con esta pajarita. Y si recordáis el episodio 3, esta pequeña pajarita precisamente estaba a su lado en las criptas. Pero en ese momento no sabíamos que la estaba utilizando para recopilar información. Y además la pajarita se siente vigilada. Y, ya sabéis, lo que dice siempre Varys. A mayor riesgo, mayor recompensa. Aunque la pajarita no parecía muy convencida. El caso es que Daenerys Targaryen, que ahora mismo la vemos un poco despeinada, muy ojerosa. La vemos un poco como la loca del Muelle de San Blas. Coge y decide ejecutar a Varys por traición. Aunque ella misma le dice a Tyrion que en realidad ella cree que el culpable es Jon Nieve Jon Snow. Pero a Jon Nieve Jon Snow, aunque ella piensa que es su culpa, no le hace nada. Eso se lo hace a Varys. Por culpa de Tyrion, que le cuenta que Varys está intentando poner a Jon en el trono. ¿Y dónde le quema? Pues en un sitio muy particular. En un sitio en el que ya se ha quemado más gente en Rocadragón. Recordad que Melisandre también era muy de quemar a la gente. En Melisandre le gustaba también mucho lo de hacer arder en llamas a las personas. Y tenéis que retrotraeros a esos momentos en los que Melisandre estaba con Stannis precisamente en Rocadragón. Y Melisandre decidió hacer una barbacoa con todos aquellos que no se habían convertido a la fe de Rollor. Ella quería que todos se transformaran en devotos de Rollor, digamos. Y había un grupo de personas que querían seguir profesando la fe de los Siete. Y decidió quemarlos en hogueras, justo en el mismo sitio donde se quema a Varys. Y todo esto sin haber mencionado el desgraciado incidente de la princesa Shirin. Así que sí, amigos, antes de que a Daenerys se le ocurriera quemar personas, Melisandre ya había hecho de las suyas. Ya había quemado a estos inocentes. Lo que pasa es que, claro, no tenía un dragón y quemaba un poco más en la medida de sus posibilidades, de forma más modesta. Con hogueras. Pero cuando se quemaron a todos estos inocentes, no escuché a nadie quejarse en el fandom. Porque eran cosas de Melisandre. Y la historia sigue. Que Tyrion se ha decantado por Daenerys. Tyrion delata a Varys. Pero claro, Tyrion recibe la noticia de que su hermano ha sido apresado. Y a la vez, mientras tanto, Jon Nieve y Jon Snow tienen ese encuentro charla con Daenerys Targaryen. Y aunque Daenerys hace dos minutos acaba de decir que toda la culpa es de Jon Nieve y Jon Snow y le acaba de decir a Tyrion que Jon Nieve le ha traicionado, cuando se lo encuentra cara a cara, no le dice nada. En realidad, Jon le dice que ella siempre será su reina. Y ella le responde que está en un momento en el que no nota que la quieran, no nota amor y solo nota miedo. Y se acerca a él, de nuevo, buscando un beso. Pero Jon se hace un poquito el remolón, se hace un poquito el lonchas, como cuando tú de pequeño no lo querías dar un beso a tu tía Catalina porque te daba la sensación de que tenía un poco de barba y te pinchaba y además te hacía ñi ñi ñi. Pues Daenerys va a besarle, se le queda mirando. ¿Acaso soy solo tu reina? Y Daenerys, que había dado a elegir entre amor o miedo, dice, vale, pues será miedo. Aquí Daenerys yo creo que ya da un giro. Se nota absolutamente sola. Se nota desprotegida. Piensa que ha perdido el amor de Jon. Piensa que además más gente va a apoyar a Jon que a ella. Y a partir de aquí comienza una cadena de catastróficas desdichas, de acondecimientos desafortunados. Y Tyrion va en busca de su hermano. En busca de su hermano Jaime. Digamos que la única persona que le había protegido toda su vida, mientras que todos le trataban como un monstruo, Jaime le cuidó. Y tenemos una escena magnífica, una escena magistral entre Nicolai Costar-Waldau y Peter Glinkich. Y ya os digo, es que este episodio sí tiene cosas buenas. Sí tiene algunas cosas buenas. Una de esas cosas buenas es precisamente esta escena de amor fraterno. Esta escena con reminiscencias al pasado. Esta escena en la que Tyrion quiere devolver el favor a Jaime. Porque no olvidéis que Jaime libera a Tyrion después de ser injustamente acusado de haber matado a Joffrey. Y Tyrion lo que hace es escaparse por ese caminito, por esos sótanos de la Fortaleza Roja. Y Tyrion ofrece el mismo plan. Que se escape con Cersei por los sótanos y que se vayan apentos. Y aquí tenemos una de las razones, una de las causas de la traición de Tyrion. Tyrion acababa de entregar a Varys a Daenerys. Porque consideraba que Varys estaba traicionando a Daenerys. Con lo que Tyrion se posiciona al lado de Daenerys. Y sin embargo, cuando le tocan a su familia, cuando le tocan a su hermano, ya no está tan seguro. Ya no quiere obedecer a su reina. Pero el plan de Tyrion no es sólo salvar a Jaime. Esto es muy importante. El plan de Tyrion es que Jaime se vaya con Cersei. Y que se vaya con Cersei embarazada. ¿Por qué? Porque considera que el hijo no nato de Cersei es un inocente que debe ser salvado. Por tanto, Tyrion, a pesar de todas las perrerías que le ha hecho su hermana toda su vida. Quiere también salvar la vida de Cersei. Quiere salvar la vida de Cersei y que los dos salgan vivos. Que los dos salgan ilesos después de esta gran tragedia que está a punto de acontecer en Desembarco del Rey. Así que aquí tenéis un detalle. Aquí tenéis un pequeño cambio en la lealtad de Tyrion. Aunque hay que decir que yo que pensaba que Tyrion iba a ser un genocida. Yo que pensaba que Tyrion, agacho las orejas de nuevo, iba a ser un malvado. No, todo el interés de Tyrion es precisamente preservar la ciudad. Y por eso Tyrion durante todo el episodio se dedica a decir Oye, oye, que si abren las puertas. Otra vez, open the gates. Que se abren las puertas. Y si suenan las campanas, es que la ciudad se está rindiendo. Con lo cual, debéis de cesar en el ataque. Esto se lo dice a Daenerys y también se lo dice a Joni y a Jon Snow. Y también estaba por allí Gusano Gris, líder de los Inmaculados, escuchando las cositas. Es decir, si suenan las campanas, no ataquéis más. Que se han rendido, no ataquéis más. ¿Sirvió de algo? ¿Pararon cuando sonaron las campanas? No. Ni paró Gusano Gris, ni paró Daenerys Targaryen. Pero claro, Daenerys quiere que empiece el ataque. Y el ataque empieza. Daenerys está enfurruñada. Daenerys está enfurecida. Y Daenerys hace lo que hizo Aegon el Conquistador cuando atacó Harrenhal. Es decir, hizo un ataque vertical. En este caso, Daenerys se esconde por encima de las nubes. Se coloca encima de la flota, de la flota de Euron. Cae en picado y arrasa los barcos como si nada. Con tan buena puntería como tuvieron contra Raegal. En este caso, por alguna extraña razón, tienen una puntería malísima. Aunque los barcos disparan a la vez. Daenerys se esquiva todo como si nada. Se dirige a las murallas y empieza a arrasar todos los escorpiones de las murallas. Que por cierto, los de los escorpiones de las murallas son más lentos que el caballo del malo. No son capaces de recargar los escorpiones por muchos escorpiones que había. El dragón los arrasa todos. Y al final nos quedamos un poquito así como... Har. Ha parecido muy fácil. Pero amigos, hablando de presas fáciles... ¿Qué decir de la compañía dorada? ¿Qué decir de esos míticos mercenarios de esos? Al pie de las murallas, con gesto desafiante. Ese Harry Strickland. Sobre un caballo blanco. Ese Harry Strickland. Están mirando como diciendo, os voy a dar para el pelo. Y de repente, llega Drogon por detrás. Arrasa de un plumazo a la compañía dorada. Harry Strickland no hace nada. Y la compañía dorada no es más que un triste meme. Básicamente porque os tenéis que dar cuenta de un detallito. En la compañía dorada había 20.000 infantes. Y 2.000 caballeros. Y parece que al bueno de Harry Strickland se le olvidaron en algún sitio los 2.000 caballeros de la compañía dorada. Que, por cierto, no los hemos visto en todo el episodio. Y el único que iba a caballo al frente de las tropas era él. Precisamente, Harry Strickland. ¿Y los otros 2.000 caballeros? ¿Qué hiciste con ellos, Harry? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó también? ¿Se te olvidaron los 2.000 caballeros, Harry? ¿Dónde estarán? A lo mejor están corriendo camino a esos. Y mientras tanto, el caos va creciendo en la ciudad. Y los destinos de los personajes se entrecruzan. Y tenemos varios personajes que reaccionan de forma muy distinta. Tenemos por un lado a Arya Stark y a Sandor el perro Clegane. Los dos en su misión de venganza. El arco de Arya y el arco de Sandor se superponen. ¿Cuál es el arco de Arya Stark? Muy sencillo. El arco de Arya es la venganza. Es ir tachando a gente de su lista. Aunque en realidad, de esa lista original, ha tachado a muy poquita gente. Pero bueno, desde la primera temporada, temporada en la que ella ve con sus propios ojos cómo decapitan a su padre, todo lo que quiere hacer Arya es vengarse. Vengarse de sus enemigos. Sí que logró una gran venganza contra los Frey. Sí que logró vengarse, por ejemplo, de Meryn Trant. Y se ha formado como asesina con los hombres sin rostro. En la casa de blanco y negro. En Braavos. Y ahora se supone que tiene que tachar de su lista a Cersei Lannister. Es decir, su arco es un arco de venganza. El arco del perro también es de venganza. El perro quiere matar a toda costa a su hermano la montaña. A su hermano Ser Gregor. Pero al final, cada uno se enfrenta a su destino de manera muy diferente. Llega la hora de la verdad. El perro y Arya entran en la ciudad. Llegan a entrar en la fortaleza roja. Y en el momento en el que la fortaleza roja ya corre peligro de derrumbarse, Arya sigue con su deseo de matar a Cersei. Pero el perro le dice. ¿Acaso te quieres convertir en alguien como yo? ¿Acaso te quieres convertir en mí? En un ser amargado por la venganza. En un ser que no tiene más remedio que ir a matar a su hermano, aunque le cueste la vida. Y le da un consejo. Vete para que no mueras en la fortaleza roja. Es decir, al perro le preocupa de verdad Arya. ¿Y qué hace Arya? ¿Por qué Arya no cumple su arco de venganza? ¿Por qué Arya en el último momento decide renunciar a la venganza y le dice gracias a Sandor el perro Clegane? ¿Por qué creéis que ha sido? ¿Por qué creéis que Arya no cumple su arco? ¡Muy fácil! Porque Arya se cargó en el tercer episodio al Rey de la Noche, cumpliendo el arco de un personaje que no le correspondía. Y ese personaje era Jon Nieve Jon Snow. Es decir, los guionistas lo que han hecho es apropiarse del arco de Jon Nieve y concedérselo a Arya para darnos una sorpresa. Y como ya nos han dado la sorpresa, ahora Arya, que lo que tendría que hacer es matar a Cersei, no lo hace porque no va a hacer Arya todo. Con lo cual, cuando Arya está a punto de llegar a su destino, da la vuelta a la rotonda y marcha atrás otra vez. Igual que hizo en la séptima temporada, que se dirigía a Desembarco del Rey para cargarse a Cersei, se encuentra con Pastel Caliente que le cuenta que Jon es el nuevo rey en el norte y da la vuelta y tira para arriba. Tira precisamente para Invernalia. Pues ahora, en el último momento, cambia su arco de forma brusca. ¿Por qué? Porque se ha apropiado del arco de Jon. Entonces, estas cosas son las que a mí me fastidian. Estas cosas son las que nos llevan a una escena final con Jaime y con Cersei, en la que Arya no tiene nada que ver, por muchas especulaciones que hayamos hecho. Pero eso lo contaré en un momentito. Porque ahora que hemos mencionado a Cersei, porque ahora que hemos mencionado a la mítica Tritlena Heddey, que hace precisamente un papelón en este episodio, un papel admirable, lo que sucede es que las líneas que le dan y las circunstancias que le dan para su muerte no son las idóneas, bueno, pero ella lo hace fenomenal. Ahí la tenemos, en el balcón, admirando la ciudad de Desembarco del Rey, siendo arrasada por Drogon. Y con Kiburn, diciéndole, a ver, a ver que están quemando todo, a ver que la ciudad está siendo destruida. Y ella, bueno, no, malo será, está la compañía dorada. A ver, que la compañía dorada no nos ha durado ni un asalto. No, malo será que la flota de Euron no se carga el dragón, Euron ya se ha cargado un dragón. A ver, que la flota ya la han quemado. Y ella, no, ¿por qué tal? Y ella ahí emperrada, ella negando la evidencia, negando la realidad. Ahora mismo Cersei está como el perro del meme, el perro de la casa en llamas. Cersei está negando la realidad hasta el punto que llega a decir, la fortaleza roja no ha caído jamás y no va a ser hoy el día. Y a Cersei ahí le está fallando un poquito la memoria, porque tal vez la fortaleza roja en la rebelión de Robert, un poquito, aunque solo sea un poquito de nada, sí que cayó, aunque de otra manera. Aunque por culpa de su padre, Tywin Lannister, por culpa de su padre que acabó traicionando al rey loco. Y también un poquito por culpa de su hermano Jaime, que se cargó al rey loco. Y esperó la llegada de las tropas allí, tranquilo, con el rey muerto a sus pies y él sentado en el trono. Y ya habéis visto, la fortaleza roja no es ni mucho menos inexpugnable, ni mucho menos inmulnerable, y finalmente el buen Qyburn se acaba llevando a Cersei a la torre de Maegor el Cruel. Y por el camino, ¿qué es lo que pasa? Que se encuentran con Sandor el perro Clegane. Y esto sí que nos lo han dado los guionistas. Nos han dado Clegane Bowl. Por fin hemos podido ver esa mítica pelea, esa pelea tan esperada, esa pelea que ya estaba anunciada desde el encuentro de los hermanos Clegane. Precisamente en Pozo Dragón, en la séptima temporada, y hemos visto a la montaña pelear sin máscara. Y la montaña me ha recordado un poquito, un poquito a Darth Vader, al Darth Vader del actor Sebastian Shaw. El caso es que Cer Gregor tiene también mucha tirria a su hermano Sandor. Y cuando Qyburn le dice que obedezca, recordad que Qyburn es el artífice de que la montaña esté vivo, o medio vivo, o medio muerto, obede tú a saber qué, porque es una especie de zombie, de carne, que no sabemos si está medio podrida o no, no sabemos si tiene un caso muy severo de hongos, de candidiasis así por toda la cara, tiene las heridas medio abiertas. Bueno, el caso es que coge a Qyburn, lo machaca, lo estampa, claca y muerto. Y Cersei, al ver el papelón, al ver semejante cosa, hace un mutis por el foro, se va andando como en los dibujos animados, tiki tiki tiki, sale de escena, y allí se ponen a pelear en una pelea épica, y el perro, por mucho que intenta matar a la montaña, parece que no lo consigue, hasta que al final coge un puñal, se lo mete por un ojo y le atraviesa el cráneo de lado a lado. Y ni aún así, ni aún así. Y el final es la muerte de los dos, cuando el perro, en vista de la montaña, y los dos caen al vacío, sobre una ciudad completamente en llamas. Y esto, amigos, es visualmente muy, muy simbólico. Es la caída a los infiernos, de dos hermanos consumidos por un odio fraterno, dos hermanos que quieren acabar con el otro, dos hermanos que se odian hasta que acaban muriendo los dos. Ya lo digo, esa caída no es una caída normal, es una caída sobre llamas, es un auténtico descenso a los infiernos, porque ahora mismo, la ciudad de Desembarco está en llamas, y efectivamente, se ha transformado en un infierno de llamas. Y tenemos a Jaime Lannister, que está en busca de Cersei, y tiene que dar muchas vueltas por la ciudad. Intenta entrar, no puede, le han cerrado las puertas, tiene que subirse por unas escaleritas, tiene que ir por los barrios de la periferia, tiene que dar la vuelta, tiene que hacer, ya os digo, un periplo enorme, hasta que al final, llega a la salida secreta, de los sótanos de Desembarco del Rey, que da a una playita. Y en esa playita, ¿quién está? Bueno, pues está Euron Greyjoy, que Euron se llevó la sorpresa de su vida, viendo que Drogon se abalanzaba sobre él. Y doy gracias a Dios y a los dioses del guión, de que no le pusieron armadura a Daenerys ni a Drogon, porque eso no hubiera tenido sentido. Ya sabéis que en el fandom, el momento armadura de Drogon, era absolutamente debatido. Incluso había una filtración en Reddit, que decía que veríamos a Drogon con armadura, que decía que veríamos a Daenerys con armadura, y no hubo armadura, gracias a Dios, por fin una pincelada de coherencia. ¿Y sabéis lo que tampoco hubo? Un ejército de dragoncitos, porque en ningún caso Drogon puso huevos, ni los hizo eclosionar, ni hubo dragoncitos pequeñitos, ni hubo un cuarto dragón, ni hubo nada de eso, que hubieran arruinado más la trama y la coherencia de esta serie, gracias al cielo. Entonces, Euron se encuentra con Jaime. Euron, como no, provoca a Jaime, diciendo que él es un rey. Jaime, tú no eres un rey. Bueno, sí que lo soy, porque me ha acostado con la reina. Y empieza esa pelea, que acaba con Jaime malherido, y que acaba con la muerte de Euron Greyjoy. Pero Euron se quiere apuntar al tanto, sabe que ha dejado a Jaime malherido, sabe que le ha dejado muy mal, ¿eh? y dice en voz alta, yo soy el hombre que mató a Jaime Lannister. Y os preguntaréis, ¿y por qué es tan importante para Euron ser él quien mató a Jaime Lannister? Bueno, todo esto viene de muy atrás. Esto ya os lo comenté en el análisis del episodio 2. Todo esto viene del sitio de Pyke, en el que Euron se queda absolutamente impresionado de cómo luchó Jaime precisamente en el sitio de Pyke, después de que Toros de Myr liderara una carga enloquecida con su espada en llamas a través de una brecha en las murallas. Y allí se puso Jaime a repartir estopa y a cargarse a amigos y familiares de Euron. Y Euron, el comentario que tuvo para ese momento es que el castillo estaba muy concurrido y que le agradecía a Jaime haber despejado el espacio. Por tanto, para Euron, Jaime era el mejor luchador que había visto jamás. Y para él era importante apuntarse el tanto de precisamente haber matado al mejor luchador que había visto jamás, aunque ahora mismo era manco, aunque ahora mismo estaba mutilado. Y aquí, amigos, acaba el arco de Euron Greyjoy, el que según el actor Pilo Asbaek iba a ser un villano memorable, ya os lo he dicho en otros vídeos, al final fue una especie de Jack Sparrow de pacotilla al que los dioses del guión le dieron el placer y el honor de abatir un dragón en pleno vuelo. Cosa que en los libros de George R. R. Martin no sucedió jamás. Nadie logró jamás abatir a un dragón en pleno vuelo. ¿Por qué? Porque las escamas de los dragones son sumamente duras, son básicamente una especie de acorazado con alas, y jamás nadie logró abatir un dragón. Pero llega Euron Greyjoy en el episodio anterior, y con suma facilidad mató a Raegal. ¿Qué es lo que le pasó en este episodio? ¿Se le acabó la puntería? Efectivamente, se le acabó la puntería, la rapidez, la maniobrabilidad de los barcos, la forma de recargar los escorpiones, la forma de girarlos... Bueno, el caso es que el pobre no dio una. ¿A vosotros os parece que Euron, de verdad, ha cumplido el papel de villano memorable? ¿O se ha limitado a ser un taxista del mar, trayendo a la compañía dorada, que al final no ha hecho nada? ¿Por qué? Porque las informaciones que teníamos es que esto iba a ser una batalla en Desembarco del Rey. Y en realidad no hemos visto batalla en ningún caso. Es decir, las tropas que vienen del norte, con los Inmaculados, con los Dothraki y demás, acaban atravesando la defensa de la ciudad como un cuchillo en mantequilla. Es decir, en realidad ha sido un gran paseo. La ciudad no ha resistido nada. Las tropas Lannister no han hecho básicamente nada. La compañía dorada ha sido arrasada por completo. La flota de Euron no ha servido para nada. Entonces, si lo pensáis, no hemos tenido una batalla como tal en ningún momento. Hemos tenido, sin más, una ciudad arrasada. Y en este recuento rápido y somero de tropas que hemos hecho, ¿no os da la sensación de que faltan unas tropas? ¿No os da la sensación de que tenemos un errorcito más? ¿No os da la sensación de que en el episodio anterior nos habían dicho que iban a contar con el apoyo de un nuevo príncipe dorniense? Y sin embargo, ese príncipe dorniense debe tener un apoyo nada más que moral porque no hemos visto ninguna tropa dorniense en este episodio. El apoyo debía ser testimonial. Que os vaya bien, chavales, en las guerras que vais a empezar. Porque tropas dorniense no hemos visto ni una, ni una. Ni mención del príncipe dorniense en este episodio tampoco. Y supongo que eso lo reservarán para el último episodio. Y supongo que eso lo reservarán para un poquito más adelante. Lástima que ya solo quede un episodio. Bien, el caso es que hemos dejado a ese Jaime Lannister, malherido, que entra en la fortaleza roja y se encuentra con Cersei. Y se encuentra con Cersei en un sitio muy especial, no en un sitio cualquiera, sino en el sitio exacto donde se despidieron por última vez. Así que, amigos, el círculo se cierra. El destino acompaña a estos dos personajes que nacieron unidos y que van a morir unidos. Jaime intenta salvar a Cersei, intenta recorrer de nuevo los pasillos de la fortaleza roja, intenta buscar una salida, pero la fortaleza roja ya está muy dañada, ya está muy debilitada y las salidas están bloqueadas, están derrumbadas. Así que hemos llegado al final. Cersei se da cuenta además de que Jaime está sangrando, Cersei se da cuenta de que es su final y aquí se dan un abrazo y al final unos cascotes les caen encima provocando su muerte. Bien, nos hemos tirado desde la primera temporada especulando sobre la muerte de Cersei Lannister. Habíamos dicho ya hasta la sociedad de que los guionistas, cuando nos enseñan la profecía de Mag y la rana, precisamente la cortaban antes del momento del balóncar. Y eso tenía un motivo. Y el motivo no era otro, que los guionistas no querían atarse a esa parte de la profecía para que al final la muerte de Cersei fuera una sorpresa. Que la muerte de Cersei fuera por un personaje inesperado que no tuviera por qué ser un hermano menor, que la muerte de Cersei fuera épica, fuera de otra manera. Y claro, hemos dado muchas vueltas al asunto. En los últimos vídeos sobre todo, os he recordado, hasta la saciedad, en la serie nos sale el balóncar. En los comentarios de Twitter, en la serie nos sale el balóncar. En Instagram, en la serie nos sale el balóncar. En todas partes, en los directos, en la serie nos sale el balóncar. Bien, yo tenía la secreta esperanza de que al final, como os he dicho antes, Arya Stark completara su arco de venganza. Ya os he dicho antes que no lo completa. Y os he dicho por qué. No lo completa, porque los guionistas se sacan de la manga que es Arya la que tiene que completar el arco que le correspondía a Jon durante todas las temporadas. El famoso arco del príncipe que fue prometido, que ahora queda en nada. Y al final tenemos a una Cersei y resulta que el balóncar es un cascote. El balóncar es una piedra. El balóncar resultó ser The Rock. Pero amigos, la cosa no queda ahí. No solo es que el balóncar resultó ser Dwayne Johnson The Rock, es decir, un pedrón en la cabeza. Esa fue la muerte épica de Cersei. Ese fue el final de su arco. Ese fue el final de su recorrido. Se muere, como se podía haber muerto en un accidente de coche, en un accidente de barco, se muere, pues eso, de un pedrolazo. Eso sí, con Jaime a su lado. Es decir, la famosa historia de los dos gemelos que nacen unidos y mueren unidos. Es un estereotipo que hemos visto en miles de películas. Dos personas que nacen juntas, su destino está unido y mueren juntas. Uno se hace bueno, otro sigue siendo malo, la mala Cersei, el bueno Jaime. Al final, el arco de redención de Jaime también queda un poquito trastabillado porque parecía que estaba completo con Brienne de Tarth ese arco de redención, pero al final vuelve a su hermana. Al final, la quiere salvar. Siendo Cersei la misma mujer que presenció la destrucción del septo de Baelor, precisamente, desde ese mismo balcón, desde el que ahora presenciaba impávida la destrucción de Desembarco del Rey, negando la realidad. Pues sí, sí. Cersei destruyó el septo de Baelor con fuego valyrio. Hizo volar el septo con todos sus enemigos y con toda la congregación de los guardianes de la fe con el burrión supremo al frente. Es decir, hizo su pequeña masacre personal. Tenemos que medir a todos por el mismo rasero. Ya hemos hablado antes de las pequeñas masacres personales de Melisandre. Tenemos que hablar ahora de la masacre personal de Cersei, que ahí se cargó a un montón de gente. Y luego queda la gran masacre de las masacres de la que ahora hablaremos de Daenerys Targaryen. Pero hay que hacer memoria. Hay que empezar a poner las cosas en perspectiva. Hemos visto masacritas ya. Hemos visto ya gente ardiendo más de una vez en la serie. Y parece que se nos olvida. Bueno, hablando del septo de Baelor, hablando del fuego valyrio, habéis podido ver en distintos momentos que cuando Drogon quema la ciudad, en algunos momentos habéis visto explosiones de llamas de color verde. Y esos son los famosos depósitos de Lirio que el rey loco había escondido en toda la ciudad y que quería que estallaran cuando daba la orden de quemarlos a todos. Bueno, pues todos esos depósitos han estallado ahora por obra del fuego de Drogon. Bueno, pues ahí lo tenéis. Así ha sido el triste final de Cersei Lannister. Y en ocasiones os he puesto un simil comparando la serie con un videojuego. Bien, ya sabéis que en los videojuegos al final de cada fase suele haber un boss final, según el videojuego. Y según vas avanzando las fases, el boss final es más poderoso, el jefazo es más poderoso. ¿Qué es lo que han hecho esta temporada? Bueno, pues que el boss más poderoso, es decir, que sería el rey de la noche, el boss de los bosses, el tipo más poderoso, la amenaza más poderosa de Poniente, resuelta que es eliminada en el episodio 3. Y claro, ahora teníamos que tener un desenlace. Y digamos que los jefazos, los bosses finales, tenían que ser Cersei y Euron, el pirata de pacotilla, Greyjoy. Claro, el final de Cersei y el final de Euron están a la altura, digamos, de unos villanos impresionantes, están a la altura de unos villanos más importantes en su peso en la historia que el rey de la noche está a la altura de lo que nos esperábamos, pues por lo menos a la altura de lo que yo me esperaba. ¡No! Yo me esperaba un poquito más de resistencia, yo me esperaba un final épico para Cersei. ¿Nos lo han dado los guionistas? ¡No! ¿Cuál es una de las claves de un buen guión? Bueno, pues aprovechar las oportunidades que te ofrece la historia. ¿Y qué oportunidades nos ofrecía esta historia? Bueno, nos ofrecía la posibilidad de tener un final mítico para Cersei. Teníamos la posibilidad de ver a Arya, ya os lo he dicho mil veces, con la cara de Jaime, por ejemplo, y que acabará matando a Cersei. O un final sorpresivo, o un personaje inesperado. ¡Otra cosa! No un cascote, no una piedra. Ya os lo dije también ayer, si al final a Cersei la mata un cascote, hemos tirado por el retrete una oportunidad magnífica de ofrecer al espectador una imagen épica que nos da la historia. La imagen que nos han dado desde el punto de vista emocional está muy bien, aunque no es perfecta. Y ya veréis, porque en esta imagen, en este abrazo entre Jaime y Cersei se produce un milagro. Un milagrito sorprendente. Y ese milagrito consiste en que a Jaime le vuelve a crecer su mano derecha. ¡Sí, amigos! Ahí lo tenéis. Yo creo que esto supera muy mucho al vaso de Starbucks. En ese abrazo a los tipos de edición se les olvidó cambiar un poquito el plano o yo qué sé qué. El caso es que Jaime Lannister ahí tiene su mano intacta, esa mano de metal que le proporcionó unas cachetadas metálicas extraordinarias y esos porrazos que le arreó a Euron con esa mano metálica. Bueno, la mano se ha transformado en carne. Hemos vivido un milagrito. ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! Y mientras todo esto sucede ¿qué es lo que pasaba en Desembarco del Rey? Pues que Daenerys Targaryen seguía arrasando todo y que la ciudad decide rendirse y suenan las campanas. Din-don, din-don, din-don. Jon Nieve y Jon Snow pone cara de ¡Hare! Tyrion Lannister pone cara de ¡Hare! Tyrion pensando ya lo he dicho yo mil veces este episodio. Si suenan las campanas parad, eh. Si suenan las campanas es que se han rendido. Se lo he dicho a Daenerys, se lo he dicho a Jon. Jon por fin escuchaba las campanas diciendo ¡Bien! Esta masacre va a acabar, esta masacre va a parar. y Daenerys está allí y Daenerys está allí posada con el dragón escuchando las campanas y la filtración original había dicho que las campanas enloquecían a Daenerys. Pero resulta que Daenerys ya venía loquita de casa resulta que a Daenerys no le hacía falta ninguna campana resulta que según los showrunners Daenerys en ese momento notaba un vacío tal en su interior que no podía parar que necesitaba más que necesitaba arrasar más para llenar ese vacío interior entonces Daenerys efectivamente arrasa la ciudad matando víctimas inocentes matando a muchos inocentes matando a mucha población civil y claro empieza el debate ¿qué dice el fandom? bueno los defensores de Daenerys dicen que claro que no le faltaban motivos para estar loca que al final esto era una guerra y ella tenía que hacer lo que hizo luego están los que ahora están haciendo ingeniería inversa y están buscando todos los detalles que durante la serie puedan haber sido una pista de que Daenerys iba a acabar siendo una reina loca también están los fans de los libros que defienden que en los libros Daenerys también va a dar ese giro hacia la parte mala ese giro hacia la oscuridad y que en los libros hay todavía muchas más referencias que en la serie a que Daenerys iba a acabar siendo una reina loca y vamos a analizarlo desde el punto de vista objetivo ¿han dado alguna pista en la serie sobre que Daenerys iba a ser una reina loca? bueno hay alguna por ejemplo Daenerys cuando está prisionera de los Dothraki cuando va andando en esa procesión por el desierto que tiene a su lado a Ser Joram Mormont le dice una cosa tal como que cuando ella esté libre al final acabará conquistando todo y acabará arrasando algunas ciudades hasta los cimientos ¿es esta una premonición? bueno hay un problema un problema muy serio por ejemplo en la ciencia que es una cosa que a mí me interesa hay una cosa que se llaman estudios retrospectivos es decir tú estudias fenómenos que han sucedido para intentar sacar una conclusión y lo que está haciendo ahora parte del fandom con Daenerys es un estudio retrospectivo es decir recopilar todos esos momentos todas esas pistas que podían conducir a una Daenerys loca ¿cuál es el problema? que estos estudios retrospectivos tienen un sesgo muy muy importante a la hora de sacar conclusiones porque puede ser que alguna de esas frases que tú estés eligiendo en el contexto de ese momento no esté siendo ninguna pista de que estuviera loca sino que fuera parte de los acontecimientos sino que hubiera dicho una frase que al final si tú la sacas de contexto y la metes en el contexto que te interesa te hace ver que Daenerys es una reina loca o una posible futura reina loca y ante todo esto ¿qué es lo que dicen los creadores de la serie? porque Weiss y Benioff han dado su opinión sobre Daenerys Targaryen muchas veces y dan su opinión normalmente ya sabéis en esos making ofs que siguen a cada episodio de Juego de Tronos ¿y qué es lo que han venido diciendo Weiss y Benioff sobre Daenerys Targaryen? los creadores de esta serie los showrunners ¿qué es lo que han dicho durante todos estos años en todos estos programas refiriéndose a Daenerys como reina loca? por ejemplo David Weiss ¿qué decía David Weiss? David Weiss decía no es como su padre no está loca y no es una sádica dicho por David Weiss ¿qué es lo que decía por ejemplo Benioff? ¿qué es lo que decía Benioff después de que Daenerys abrazara y pusiera a la parrilla a los Tarly digamos una de las primeras veces es que la gente empezó a pensar Daenerys a lo mejor está loca ¿qué es lo que decía Benioff? Benioff decía sobre quemar a los Tarly no diría que ella esté actuando como el rey loco porque ella es racional les está dando una elección les está dando una oportunidad desde su perspectiva no se está comportando como una loca de ninguna manera está siendo dura y es lo que necesita ser para ganar anda mira lo que decía Benioff y resulta que Benioff también decía hay algo casi religioso sobre que ella sea una reina porque ella quiero decir ella es la madre de toda esta gente y se estaba refiriendo a cuando Daenerys era la rompedora de cadenas era la liberadora de los esclavos era esa mujer que liberó Merín era esa mujer que se las hizo pagar todas juntas a estos reyes de los esclavos de la bahía de los esclavos entonces si por un lado me estás vendiendo durante todas estas temporadas que al final es una liberadora que es una tía justa que es una tía que quiere derrotar a los tiranos que es una tía que quiere romper la rueda sí, sí la famosa frase de romper la rueda ¿dónde queda? una tía que quiere acabar con la tiranía me estás diciendo todo eso y luego desde el capítulo 3 me la transformas en una reina loca aunque sí que me hayas dado indicios de que en algunos momentos ha hecho cosas de reina loca y evidentemente en este episodio ha hecho todas las cosas del mundo de reina loca abrasando a niños con caballos blancos de madera en la mano por la calle la balanza está muy descompensada porque me las he estado presentando como una salvadora durante todas estas temporadas y al final de un plumazo me cambias su arco por el de reina loca ¿quiere esto decir que a mí me parezca mal que Daenerys acabe siendo una reina loca? no no me parece mal me parece un buen giro de la historia pero no planteado así si tú me marcas en el guión desde más tiempo que Daenerys acaba siendo una loca no de la noche a la mañana me lo creo más si tú en el guión me vienes vendiendo que es la rompedora de cadenas liberadora de esclavos etcétera etcétera una tía que va a romper la rueda que va a traer la justicia a poniente y que va a evitar que esas ruedas formadas por las grandes casas aplasten al pueblo llano pues me tienes que intentar convencer no tan rápido de que ese cambio tan radical de la noche a la mañana es posible es decir no es un error que Daenerys acabe estando loca no no es un error me lo puedes vender de otra manera y no sería un error lo malo es como está ejecutado y lo malo son todas esas declaraciones de Weiss y Benioff que os acabo de leer durante todo este tiempo en las que el mismo Weiss dice que Daenerys no está loca que no es su padre y que no es una sádica y ahora al final está loca es como su padre y es una sádica ese es el problemón de este episodio amigos ese es el problemón otra cosa es que la ejecución con las campanas otra cosa es que vemos a Drogon arrasar todo otra cosa es que eso visualmente es muy impactante eso hace que estés sentado en la silla eso te deja con el culo torcido eso te deja impactado bueno a Jon le deja impactado tan impactado que Jon en este episodio no hace nada básicamente darse cuenta de que lo caza se ha vuelto Daenerys de la noche a la mañana lo mismo que Tyrion pone cara de ay dios mío he apoyado a una locaza también y eso es lo que hacen estos dos personajes en este episodio al final de este episodio bien me parece que el argumento está muy mal vendido y os acabo de contar por qué y para acabar tenemos a esa Arya Stark intentando escapar de la ciudad tenemos a Arya intentando salvar a la gente Arya intentando liderar a esa gente que está escondida que está refugiada y Arya les dice seguidme seguidme si os quedáis aquí vais a morir y que hace la gente intenta seguir a Arya sobre todo una madre con una niña una niña que lleva un caballito blanco de madera en la mano y que pasa cuando Arya le dice seguidme seguidme que si no aquí vais a morir pues que siguen a Arya y van y mueren y la niña del caballo blanco es abrasada es hecha una barbacoa Arya se despierta en medio de las cenizas absolutamente manchada me recordaba esas imágenes tremendas de las torres gemelas en las que veíamos salir a la gente andando de esa enorme nube de cenizas con ese aspecto un aspecto muy similar con heridas en la cabeza no lo sé me recordó esa imagen vemos a Arya que se acerca y de repente efectivamente ve a la niña abrasada hecha barbacoa la verdad es que Arya ahí no estuvo muy astuta porque bueno esa gente murió igual y nos dan un deus ex machina de un caballo un caballo blanco absolutamente calmado en medio de toda esa destrucción se presenta delante de Arya coge a Arya y cabalga como el viento y cuál es la interpretación cuál es la interpretación del caballo blanco bueno pues muy sencillo está desde la más bíblica ya sabéis que la muerte uno de los genetes de la apocalipsis montaba un caballo blanco y qué es Arya bueno pues Arya es en cierta forma la muerte así que Quais y Benioff nos habrían dado una interpretación bíblica luego está una interpretación mucho más prosaica y es Freaky Doctor no te enteras es que Bran había guarjeado al caballo porque estaba buscando a Arya en medio de ese embarco del rey y entonces por eso el caballo estaba tan calmadito porque el caballo es Bran y sabéis qué es lo que creo yo que no nos van a resolver qué es lo que ha pasado con el caballo igual que jamás sabremos qué es lo que sucedió con esa voz que escuchó Varys en las llamas que el pobre Varys se murió sin que se resolviera ese problema y sabéis que el último detalle se ha debatido mucho si resulta que al final en el salón del trono en esa visión de Daenerys de la casa de los eternos había nieve o eran cenizas porque hemos visto a la ciudad cubierta de cenizas cenizas blanquecinas o grisáceas que podrían parecer nieve y yo os digo amigos que era nieve y por qué digo que era nieve de forma tan tajante bueno pues porque en los comentarios sobre ese capítulo el director del mismo Alan Taylor dijo literalmente que era nieve y no solo eso especificó qué tipo de nieve era dijo es nieve que hemos hecho con una espuma y esa espuma al depositarse se quedaba en el suelo y se quedaba un poquito más dura de manera que tú al caminar por el set pisabas esa nieve falsa y esa nieve crujía de forma muy similar a la nieve auténtica y también en los comentarios de ese episodio cuando le preguntaron a la mismísima Emilia Clarke que es la que hizo esa escena esa visión de la casa de los eternos Emilia Clarke también dijo que era nieve por tanto si ahora se sacan de la manga en el capítulo que viene una interpretación que no sea esa si ahora se sacan de la manga que el salón del trono está cubierto de ceniza y no de nieve estarán haciendo una trampa estarán haciendo un truco de guionista barato ahí lo dejo y este amigos ha sido el análisis del episodio de hoy espero que os haya gustado y ya sabéis si te ha gustado dale a like si conoces a alguien a quien le pueda gustar este episodio hazme el favor de compartirlo porque compartir es vivir y si quieres camisetitas chulas camisetitas friki como esta aquí lo tenéis un mashup una mezcla entre Star Wars y Juego de Tronos con el mismísimo Tyrion Lannister dentro de R2D2 es decir Arturito dentro de R2D2 no tenéis más que visitar mi tienda en latostadora.com barra frikidoctor y si eres de esos privilegiados que reciben mensajes secretos para asistir a directos secretos ya lo sabes eres miembro de mi canal y te hago una reverencia y este es vuestro momento el momento de los más fieles el momento de los que os quedáis hasta el final el momento de ese 20% que hace que todo sea posible el momento del núcleo duro de este canal ¿y qué tengo hoy para el núcleo duro? bueno lo primero un aviso el que no quiera hablar de spoilers el que no quiera saber de spoilers que no escuche esta parte del vídeo que se vaya ahora y para el resto que me lo habéis preguntado mucho me habéis dicho a ver frikidoctor veo muy complicado que lo que nos dijiste sobre que iba a haber un juicio en Pozo Dragón un juicio a Tyrion veo muy complicado que eso sea así no solo eso sino que además en Reddit se dice que en realidad eso no es un juicio es un consejo real en el que al final Tyrion levanta la voz y considera en un discurso elegantísimo que Bran debe ser rey de Poniente bien os tengo que decir varias cosas al respecto sigo creyendo que Tyrion va a ser juzgado en realidad como habéis visto Tyrion acaba traicionando a Daenerys ¿por qué? porque libera a Jaime y libera a Jaime no solo con la intención de salvar a su hermano sino que con la intención de que Jaime libere precisamente a Cersei archienemiga de Daenerys y el propio Jaime en este mismo episodio le dice a Tyrion si tu reina se entera de esto te ejecuta entonces aquí están poniendo una baldosa más en los pavimentos de este juicio ¿qué puede suceder también? ¿por qué otros motivos podrían juzgar a Tyrion? tened en cuenta que al final Tyrion ha tomado una malísima decisión se ha puesto del lado de Daenerys Targaryen que ha demostrado ser una genocida que ha arrasado la ciudad hasta sus cimientos tened en cuenta que Tyrion ya tuvo una charla con Daenerys precisamente en Pozo Dragón una charla en la que Daenerys dijo que ella no quería ser la reina de las cenizas y ha acabado siendo la reina de las cenizas tenéis que tener en cuenta también que Sansa le cuenta a Tyrion el origen de Jon precisamente para obtener su apoyo para que Tyrion a la hora de la verdad se decantara por el bando de Jon se decantara por Jon Rey y no por Daenerys reina y de nuevo Tyrion toma la decisión equivocada se pone del lado de Daenerys con lo cual ya tiene una enemiga política tremenda en Sansa que además no quiere que el norte vuelva a depender del trono de ese marco del rey así que Tyrion está en una situación muy delicada porque ha disgustado a ambas partes ha disgustado a Sansa y los demás poniéndose del lado de Daenerys y además ha disgustado a Daenerys liberando a Jaime con el plan de que Jaime se llevara a Cersei a Pentos así que queda mal desde los dos puntos de vista tiene una situación muy delicada y la que también tiene una situación muy delicada es ahora mismo Daenerys después de esto ¿por qué? porque imaginad no quiero yo que pase pero imaginad que ahora Aria cambia su objetivo que ahora Aria cambia a una reina loca por otra y ahora que Cersei una reina que estaba bastante loca ha muerto de repente Aria se da cuenta de la masacre que ha causado Daenerys y decide cargársela imagina de esa posibilidad y luego imagina de esta otra posibilidad imagina de que esa filtración de Reddit sea verdad imagina de que esa filtración de Reddit al final acierte y lo que se rodó en Pozo Dragón fuera una especie de consejo real en el que al final Tyrion habla a favor de Bran para que Bran sea rey de Poniente imaginad que eso pasa yo ya me bajo del carro directamente yo ya no sabría que hacer ni que decir yo ya no sabría vamos estaríamos entre la mayor incongruencia de todos los tiempos porque el propio Bran ha dicho en múltiples ocasiones que él no puede ser rey de nada imaginad al niño calamar a Bran que ahora mismo vive más en el pasado que en el presente como rey no tiene sentido no tiene cabida no tiene lugar y un dato más recordad cuál es mi filtración recordad la lista de personajes que yo he dicho que iban a sobrevivir y que iban a estar en ese juicio de Tyrion y por ahora ninguno de los personajes de esa lista ninguno de los personajes que yo he dicho que iban a estar vivos en el juicio de Tyrion ha muerto es decir todos esos personajes están vivos llegan vivos al final de la serie y recordad que tiene que ser un juicio porque también os he precisado que Tyrion acude a ese juicio encadenado es decir un tipo que es miembro de un consejo real que va a dar un discurso para que hagan rey a Bran jamás iría encadenado no solo eso Tyrion sale de la cárcel es decir Tyrion se ha pasado un tiempo en la cárcel y está desgreñado y con barba larga al menos esa es la información que os conté al menos esa es la información que hemos estado comentando todos estos meses ya lo sé ya sé que parece imposible ya sé que he visto cómo va la serie a lo mejor todo esto no es más que un truco a lo mejor sí que rodaron esas escenas y luego no las usan vaya usted a saber a lo mejor nada acaba teniendo sentido pero lo que sí que os digo es que yo a día de hoy creo en el juicio de Tyrion que tengo que hacer la mayor agachada de orejas de la historia de los agachamientos de orejas de todos los tiempos y yo qué sé yo ya no sé qué haría yo no sé si ponerme de rodillas si dar palmas yo qué sé no sé si hacer twerking en público para humillarme por haberme equivocado y por creer tanto en el juicio de Tyrion si tengo que hacer eso pues lo haré pero tengo mis motivos motivos que he ido compartiendo con vosotros los más fieles todo este tiempo solo pido una cosa a los dioses del guión dioses del guión por favor no dejéis que Weiss y Benioff hayan hecho rey de Poniente a Bran por favor que no tiene ningún sentido que no hay derecho a conquista ni nada que no tiene sentido que el niño calamar que vive en el pasado sea rey de nada que él ya lo ha dicho que él no puede ser rey que no puede ser señor de nada que es el cuervo de tres ojos que es la memoria de Poniente que con eso ya tiene bastante no caigáis en la tentación de coger esa charla entre Tyrion y Bran no caigáis en esa tentación en la que Tyrion se da cuenta de que Bran no tiene ningún tipo de ambición y que Tyrion recomiende que Bran sea rey precisamente porque sería el único rey que reinaría sin ambición personal que reinaría para el pueblo porque no quiere nada para él por favor dioses del guión no hagáis que Weiss y Benioff utilicen ese argumento para cerrar la serie por favor que caería en un pozo profundísimo por favor que sería el peor final posible no no lo hagáis dioses del guión amigos ahora sí que sí muchísimas gracias por estar ahí y bueno solo queda un episodio pronto más pronto un directito comentando con Acevedo precisamente este capítulo este quinto capítulo las campanas no sé si no si no